Bienvenidos a Soler Security Tech, ubicados en la Avenida Venezuela frente a los transformadores. Somos tu tienda de confianza en seguridad. Ofrecemos cámaras de seguridad, cercos eléctricos, sistemas de alarma, motores eléctricos y control de acceso. Protege tu hogar o negocio con nuestras cámaras de seguridad y monitorea en tiempo real.